Las autoridades de todo el mundo siempre tienen que andar pendientes de mantener el protocolo, pero hay ciertas ocasiones en que se les suelta las trenzas y causa noticia por sus salidas de madre. Muchos de estos momentos quedan inmortalizados por las cámaras, causando todo tipo de reacciones. El último pastel fue protagonizado por el alcalde holandés Fred de Graff, quien se pasó de listo con la mismísima reina máxima de Holanda en la celebración del cumpleaños de su esposo, el rey William Alexander. A ver, ¿dónde va esa manito? Bien fresco que nos salió este din, ¿lo crees? Feo, feo porque en el fondo ahí uno dice que son las personas que nos están como representando de alguna manera, uno de repente votó por ellos y que en el fondo estén dedicando el tiempo de trabajo para estar en un momento de distracción. Uno lo puede malinterpretar y pensar que no está cumpliendo bien su pega, pero si le toca la nalga así es porque la otra quiere, porque a mí nadie me toca si yo no le pongo así un poquito el cachete, no pasan de mi metro cuadrado. Bueno, ahí sí hay una falta de respeto, obvio, por lo menos le podría haber agarrado el pote en un lugar más privado, pero bueno, hay que ver la confianza que tienen entre ellos, no conozco mucho bien la situación como fue, pero sí fue noticia, ayer escuché por todos lados que le habían tocado el pote a la reina. Pero algo que causó curiosidad entre la multitud es que la reina máxima no tuvo reacción alguna. ¿Habrá querido mantener bajo el perfil ante la situación? ¿O quizás es una ilusión óptica de las cámaras que captaron al alcalde, quien en realidad no le tocó el trasero? Y es que él mismo mencionó a los medios después de esta situación que nunca tocó a la señora del rey holandés de esa forma y que fue un malentendido por imágenes que no le favorecieron. Juzga usted. Pero bueno, en nuestro país las autoridades no se salvan tampoco de episodios Trágame Tierra, sino pregúntenle a la diputada Andrea Molina y a Patricia Menero, al parecer amantes del cine. Tanto así que en plena discusión ante la ley de presupuestos fueron captados disfrutando de una película tipo romántica a través de un notebook. ¿Tan fome habrá estado la discusión de esta ley? Sin embargo, el presidente de la UDI quiso aclarar mejor la situación. Un tiempo para ir a comer. En ese tiempo vi que en la televisión estaba andando en un canal del calo una película y bueno, bajé después a la sala, comento esto y me baja la curiosidad por saber qué película es. Pongo en Google Richard Gere, me distraje. Efectivamente, no más de dos minutos la sesión, vi la sinopsis y después la apagué. Yo creo que lo que más demuestra ese tipo de cosas, como lo de Andrea Molina cambiando el papelito en los asientos, es que los políticos son humanos. Son humanos. Así que también pueden cometer errores. Al parecer ellos son muy humanos porque la pasan... Pero el presidente checo sí que se pasó. Su mamá nunca le enseñó cuando chiquitito a no llevarse lo que no es suyo. Y es que un video lo pilló chanchito hurtando directamente un bolígrafo durante una conferencia de prensa en nuestro país. Mientras Sebastián Piñera le da la bienvenida a Chile, el mandatario checo examina cuidadosamente el lápiz y miren, se lo mete al bolsillo rápidamente. El presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique. Muy buenos días. Quiero en primer lugar dar una cordial y cariñosa bienvenida al presidente Baclav Klaus y a la delegación de amigos de la República Checa que nos visita. La verdad es que la República Checa ha tenido siempre una gran participación, presencia en nuestro país. Porque después de percatarse de que lo grabaron en esta acción, dijo que era de lo más normal llevarse lápices en los eventos y simplemente pensó que era un regalo. Bien, para abrir presente en todo caso. Otro que no se salva de verdaderos fails en la política es el presidente Barack Obama, quien es tan débil ante una mujer con curvas como cualquier hombre. Y es que al ver a la guapa asistente de Lula da Silva en la cumbre G8 en Italia, no se aguantó ni quiso disimular el miral del trasero sin mucho disimulo, momento en que justo fue fotografiado por las cámaras. Fíjese en la cara de Nicolas Sarkozy, quien se percata de esta situación y no puede evitar reírse. Pero otro momento memorable en donde se mandó una buena desubicada al presidente de Estados Unidos fue cuando se sacó una selfie con sus amigos de la política en pleno homenaje al fallecido Nelson Mandela. Mientras la primera dama del país del norte no puede ocultar su indignación ante el acto tan Pokémon. Y si hablamos de salidas de protocolo, no puede quedar fuera la del expresidente Sebastián Piñera, quien no se aguantó las ganas y en una visita a la Casa Blanca se sentó de lo más cómodo en el sillón de Obama y hasta fotos se sacó. Me voy a asistir al escritorio del presidente de Estados Unidos. Y es que bueno, el exmandatario siempre dio de qué hablar desde sus inicios en el gobierno. Por el terremoto que arremesió la tierra bajo nuestros pies y por el marepoto que sacudió nuestras cosas. Si hasta memes le han hecho al respecto al pobre. Los políticos, los presidentes, los diputados, todos los que trabajan en el gobierno son gente normal nomás, pues yo creo que todos tienen sus maños. Entretenidos, geniales. Eso necesitamos, humor, reírnos. Hace falta que los políticos se muestren más humanos, ¿no? Sí, por supuesto. Traje de baño, gente con pareo, gente musculosa, senador Larraín. ¿Y qué me dice de este personaje que cayó rendido en los brazos de Morfeo? Se trata del diputado comunista por Tarapacá Hugo Gutiérrez, quien fue fotografiado en sus mejores sueños, mientras sus colegas discutían el proyecto de ley, día del que está por nacer y la adopción. Ojalá no hayan metido mucho ruido para que no lo despierten, digo yo. Mentiras de pata a fondo la de estos políticos. Y lo peor es que ni rojos se ponen algunos.